La matemática es el lenguaje en el que está escrito el universo, hijo. Un mito asegura que hay una oscura rama de esa ciencia donde existe una ecuación. Es hora de comenzar un nuevo ciclo. ¡Ánalo! La gente se muere a mi alrededor. Y en cada muerte aparece el viejo ese. ¡El perro! Es el décimo que se nos va esta semana, el décimo, ¿entendés? ¿Así que el viejo ahora te persigue a vos? Así donde alguien muere, siempre hay un heraldo. Heraldos. Mensajeros de la muerte. Esto puede que le duela un poco. ¡La ecuación! Puedo leer tu marca, hijo. Estás condenado.